Hemos llegado al 27 de octubre, domingo 27 de octubre, el trigésimo domingo del tiempo ordinario. Evangelio para este día, San Marcos capítulo 10, de los versículos 46 al 52. En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó, en compañía de sus discípulos y de mucha gente, un ciego llamado Bartimeo se llama sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que el que pasaba era Jesús de Nazaret, comenzó a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él seguía gritando todavía más fuerte, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo entonces y dijo, llámenlo. Y llamaron al ciego diciéndole, ánimo, levántate, porque él te llama. El ciego tiró su manto y de un salto se puso en pie y se acercó a Jesús. Entonces le dijo Jesús, ¿qué quieres que haga por ti? El ciego le contestó, maestro, que pueda ver. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Al momento recobró la vista y comenzó a seguirlo por el camino. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. El Señor va saliendo de Jericó. A la entrada del pueblo, como era lo común, se sentaban los ciegos, los mendigos, a pedir limosna. Este ciego, Bartimeo, el hijo de Timeo, ya había oído hablar de Jesús. Y cuando oye que es Jesús el que pasa, seguramente esperó durante mucho tiempo, durante días, poder tener contacto con Jesús, porque le habían hablado ya de Jesús de Nazaret. Cuando oye que es Jesús el que pasa y le dicen, es Jesús de Nazaret, él comenzó a gritar. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Pero gritaba, como dicen por acá, desaforadamente. Es decir, no le importaba quién anduviera o el tumulto de la gente. Él quería hacer oír su voz. Y lo hizo gritando debido a la multitud. Cuando hay una multitud, es normal que gritemos para orar, pero no así cuando ya estamos cerca. Pues aquel hombre gritó y la gente le decía, cállate, no dejas tranquilo aquí a todos los que vamos por acá. Pero como él seguía gritando hasta con más fuerza, Jesús se detuvo entonces y dijo, llámenlo. Y llaman al ciego. Antes esta misma gente lo había regañado. Hoy le dicen, ánimo, levántate, porque él te llama. El ciego tira su manto y de un salto se pone en pie. Y le dice a Jesús que quiere ver. Y el Señor le otorga el milagro. Después del milagro, Jesús comienza a seguir a Jesús como todo un discípulo. Varias cosas están entrelazadas aquí. Lo primero, la resistencia de la gente que oye que Bartimeo grita. Y él sigue gritando hasta con más fuerza. Después cuando Jesús lo llama, y hemos escuchado, la gente ánimo, él te llama. El ciego hace varios gestos que son importantes. Se pone en pie, tiró el manto al que estaba acostumbrado a pedir limosna, en el que se envolvía, se puso en pie y, pues, ante Jesús le hace aquella petición. Y el Señor se la concede. Este es el último milagro que Jesús realiza en la tradición de San Marcos, en el Evangelio de San Marcos. Y aquel hombre comienza a ver. Algunos biblistas nos hablan de que Bartimeo significa aquellos que siguen a Jesús, pero que todavía no ven claro. Pero que cuando ven más claro y comienzan a seguir a Jesús, pues las cosas van viéndose de mejor manera por el camino. Queridos hermanos y hermanas, en el ciego Bartimeo estamos cada uno de nosotros, que vamos haciendo un discipulado a veces de oídas, pero no hemos tenido la experiencia de encontrarnos cara a cara con Jesús. Cuando nos encontramos cara a cara, los titubeos, las ceguedades para no seguir al Señor, se disipan. Y alegremente, de un salto, nos ponemos en pie y decidimos seguir al Maestro. Este es Bartimeo, el que antes se dedicaba a pedir y ahora es todo un discípulo que va siguiendo a Jesús hasta el momento de la cruz, seguramente, porque es el último milagro que Jesús realiza en el Evangelio de San Marcos. Saludo a los queridos hermanos con los que ayer estuve en la graduación de su diplomado del primer módulo de Doctrina Social de la Iglesia, debido a la pastoral social de nuestra diócesis. Así que felicidades a todos los que se graduaron. Después me trasladé a Caritas, perdón, al Itcha, donde estaba la Asamblea Diosesana de la familia. Mucha gente y queriendo vivir el esfuerzo que, como cristianos, debemos de hacer ante las familias y ante las redes sociales. Que la tecnología no te eche la zancadía, era el lema. Y finalmente, en la tarde, asistí al matrimonio de Isa, una laica comprometida desde niño y que ayer se casó y que su esposo era de una iglesia evangélica y ahora se ha convertido al catolicismo. A Isa, en su matrimonio, muchas felicidades. Y a todos ustedes que les bendiga el Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gracias por ver el video.